Soy MainGamer y este es un nuevo video. ¿No estás harto que estás en tus mundos o estás en tus minijuegos y de repente se une alguien y luego se sale y aquí en la parte derecha te aparece jugador sin conexión? Pues no te preocupes que hoy te enseño como solucionarlo, así que si quieres aprenderlo quédate hasta el final del video. Por cierto ya casi somos 1k de suscriptores, en el momento que estoy grabando esto somos 866. Así que te agradecería muchísimo que te suscribieras para llegar a los 1.000 suscriptores antes de mi cumpleaños que es en octubre y sin más que decirles muchas gracias y nos vemos. Lo primero que vamos a hacer es activar los Game Rules que sería Barra Game Rules Command Block Pull Y lo colocamos en False Y ahora colocamos el otro Game Rules que es el de los mensajes Entonces colocamos Game Rules Send Command Feedback y también lo colocamos en False ¿Eso para qué es? Para que a la hora de activar un bloque de comandos no nos esté spameando a cada rato que se está ejecutando el comando aquí en la parte izquierda. Bueno, ahora sí vamos a agregar el bloque de comandos. Para eso vamos a colocar aquí en el chat Give Arroba A Command Block Y así obtenemos el bloque de comandos. Y para este tutorial vamos a necesitar lo que son 5 bloques de comandos puestos de esta forma. Y para comenzar en el primer bloque de comandos vamos a colocarlo en modo repetir, incondicional y siempre activo. Yo aquí lo coloco necesita redstone para poderlo activarlo con una palanca. Bueno, aquí vamos a colocar Scoreboards Barra Scoreboards Objective Remove Coin Eso así colóquelo por el momento. En el siguiente lo vamos a colocar en cadena, condicional y siempre activo. Aquí en adelante todos los demás igual van a ser en cadena, condicional y siempre activo. Esto es para ya no repetirlo. Y aquí en este vamos a colocar Scoreboards Objectives ADD Coin Dumi Y entre comillas colocamos el nombre que queremos para ese Scoreboard Lo que va a aparecer aquí en la parte derecha. En el siguiente colocamos Scoreboards Dumi Set Display Coin Y en el siguiente vamos a colocar Scoreboards Players ADD Arroba A Coin 0 Y ya por último vamos a colocar este comando Execute Arroba A Y colocamos ondulación, ondulación Y colocamos Scoreboards Players Operación Arroba P Coin Igual a Arroba P Coin Y ahora aquí en el chat vamos a escribir lo siguiente Vamos a crear otro Scoreboard que sería Scoreboard Objectives Add Y ahora colocan algún otro Scoreboard Uno que ya no vayan a A ocupar Uno Bueno este Scoreboard va a ser este Uno Que va guardando los puntos El que no se va a ver aquí El que se va a ver aquí es otro Pero este tiene que ser otro Entonces como aquí este se llama Coin Este lo voy a llamar Uno así Coin Sin Y colocamos Dummy Y lo dejamos así en blanco Y le colocamos Aceptar Y aquí como lo tengo creado Pues ya me dice que ya lo tengo creado Pero ustedes tienen que crearlo de esa forma Aquí en el primero le estoy diciendo que me remueva el objetivo Bueno el Scoreboard de Coin Aunque todavía no lo tengo creado Pero ya le estoy diciendo que lo elimine Aquí le estoy diciendo que me cree el Scoreboard con el nombre ahí de Coin Es el nombre que ven aquí Aquí al lado En la derecha Entonces en el primero le estoy diciendo que me elimine Al objetivo que se está creando después de ese Y aquí le estoy diciendo En el Scoreboard Set Display Que me muestre ese El que se acaba de crear O sea el de Coin El que está aquí a la derecha Le estoy diciendo que se me acabe de crear Le estoy diciendo que se me muestre el que se acaba de crear Y en el siguiente Ya le estoy diciendo que me dé Este Puntos Al Scoreboard que acabo de crear Entonces cada jugador nuevo que se una a la partida O Cualquier jugador que no tenga los scores Siempre se les va a dar el Scoreboard de Coin Aquí en lugar de arroba P Ustedes deben colocarle un arroba Para que sea a todos los jugadores Y por último Y por último la Execute Aquí le estoy diciendo que me detecte a cualquier jugador Que en cualquier dirección Y si me lo detecta Quiero que me haga un Scoreboard Playets Operation O sea le estoy diciendo que haga una operación Al jugador más cercano Entre Coins O sea El primer Scoreboard que creamos El que está en esta parte Y Lo haga Al jugador más cercano Pero En Coin El Scoreboard que acabamos de crear Y nos dimos puntos aquí O sea Le estoy diciendo que me muestre los scores Que van a guardarse en Coin Pero me los va a mostrar en Coin No sé si me voy a entender Pero ahorita con el ejemplo Se va a ver mejor Y como ven Ahora me doy puntos Este Para que vean Este me está ayudando a puntos Pero al de Coin Y como ven Aquí en la parte derecha Me está sumando más puntos Sin necesidad de que yo lo coloque En el primero Que es el de Coin Que se está mostrando Sino que lo estoy haciendo En el de Coin Pero el nuevo que había creado Sin crear aquí el DOOM Y bueno Ahora vamos a meter A un jugador a la partida Para que vean Que ya no me sale Esa cosa de Jugador sin conexión Entonces me voy a unir Desde mi Segunda cuenta Y ahí está Dejamos que se una bien Y ya se unió A ver Y ya está aquí Dentro del juego Entonces Aquí vamos a agregarnos Puntos con este jugador Y como ven Ahí ya sale 120 140 160 180 Y ahora Digamos Ya me salgo De la partida Y como ven Automáticamente Aquí en la parte derecha Se me quita el jugador Ya no me salen Ni sus scores Y tampoco me sale El jugador Sin conexión Y tú te preguntarás Ah entonces Me elimina el jugador Y me quita Todos los coins Pero no Realmente lo que hace Es que me guarda Los coins Pero ya no me muestra Los coins que tienen Como verán ahorita Ahorita me acabo de salir Pero si recuerdan Me salí con 180 puntos Y ahorita Y ahorita van a ver Que cuando vuelva A entrar Voy a volver A tener Mis 180 Puntos Como si nada Hubiera pasado Y como ven Ahí ya entró La cuenta Y ahí sigo Teniendo Mis 180 Puntos Intactos Y bueno Esto sería todo Por el video De hoy Espero les haya gustado Le hayan entendido Les haya servido Recuerden dejar un comentario Y suscribirse al canal Que ya somos muy poquísimos Para llegar A los mil Suscriptores Recuerden que quiero llegar Aquí Antes de mi cumpleaños Entonces sería un buen regalo De parte de ustedes Y sin más que decir Gracias Y nos vemos Hasta el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!